y no cualquiera un discapacitado como pues como con que tiene alentado y no la pueden pagar ni la liviana yo traía vehículos de remolque ah le estaba contando yo a él porque allá en australia al revés tienen el timón viene salvador viene manejar normal imagina usted yo puedo manejar a los dos lados y ahora tomate voy a hacer los cambios y vaya mire por ejemplo acá yo tengo mi quiero ver el dui es el dui es que la licencia pesada la tengo vigente de aquí de salvador de salvador y la de allá a la de aquí la de australia está por ahí digo yo no me gusta presumir ni nada lo que pasa que hay veces que anda alguien después yo ya ya no hombre si la gente ya sabe no es peligro decirle hasta el dui anda vigente yo todo 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 estos papeles me firmen aquí ando como cuatro tarjetas todo y quien soy yo y quien era yo nada si hay una fuerza armada yo le agradezco la fuerza armada porque había aprendido a a a a a a ver más cosas a manejar los teletipos pero de australia mira y tienen el lo cual es el canguro el canguro de australia cuando traigo canguro yo le dije a ella esperémoslo porque quede con ella que me voy a ver con ellos pero como ya tengo carro no voy a ir para allá pero yo voy a llegar allá con ustedes y la vamos a seguir esta parada no va a venir a la barra en la barra donde quería ir a el café mezcal de allí de las barras lo pasan abuelo está cerquita como unos cinco minutos está para pasar es ir a la vuelta ya por la palmera mira para por chinos por toda la calle y más la calle tan mala que está en cambio aquí un pasito lo pasan ahí en un pasito lo pasan a uno en la barra unos diez minutos para que se lleve porque va despacio el ferry si a cada vez el pichirilito pasamos a ver yo como siempre he llevado camionetas grandes dos aguanta ese ferry si dos agarra yo mi camioneta es más grande que esta verdad porque la milla es de siete pasajeros la que tengo allá la que tengo allá ¿a dónde la tienes allá? en Australia es más grande que esto, usted ya la ha visto si ya la enseñó es que estoy con la bayuncada no, por eso, mire, otra cosa que le quiero decir a ustedes ustedes en los videos salen con una bayuncadita por ejemplo, en la mujer no es bueno que sea chavacana en videos no que yo sé quiénes aquí son bien chavacanas ¿quién es? chavacana, usted diga no lo señalo porque le puedo apoyar un ojo vaya aquí está un muchacho también que es chavacana y eso no es bueno sale con unas allanaditas que en los videos desperdigen a las personas mismas si y eso no es bueno será que soy yo este está igual a Judas cuando preguntó porque dijo el señor uno de vosotros me va a traicionar seré yo, señor a este le dijo tú lo has dicho, le dijo tú lo has dicho yo el único hipoteca pues sí, pero yo les digo que traten la manera de mejorar eso porque no es bueno no es bueno no es bueno si usted es un muchacho simpático y atractivo y todo eso trate la manera de cambiar los vocabularios ahora si fuera del canal le gusta chavacanar pero menos el canal porque una mujer es feo que sea chavacana chayana no es bonito que una mujer sea dinámica pero menos chavacana divertida y todo divertida, eso la diversión no incomoda a nadie no incomoda a nadie que no se dejen, que sean activas siempre pero hay que tener ese cuidadito porque la levanta más y a las nuevas que me les va a decir usted como las ha visto esta muchacha porque no te animo para nada para nada esta muchacha no, esta no es rayana esta no que eres muy muy pasiva ella solo ella misma dice venga dale, dale, dale hazte en la noche ánimo, ánimo, ánimo hazte en la noche hasta solo ella se entiende solo ella sabe que se está diciendo y esta niña no, pero ella ha apropiado más ha apropiado más no, es que son cambios que no le pueden hacer de la noche a la mañana hay que saberlas y la paloma no, esta bicha no es activa lo que pasa es que ella hay veces me gusta que ella tiene unas cosas que son banco chavacanada pero ella no las dice sino que las menciona pero allá la duda de cada quien de ese bonito de ese bonito pero hay quienes me quedo hasta yo hasta a mi me da vergüenza ya imagínese y la Marisol como la ve en los videos no, ella es activa ella es activa ella es activa y está bien usted es muy pasiva es que es muy lenta para todo no, no es sabe no es sabe usted tiene que participar mal no crea que en esas calladas no vea que son así ah, no sacan las uñas después a una mujer callada a una mujer callada llego a valla abran la puerta para que se vayan porque no cualquier cosa por eso digo ahí veo la mujer ahí como me muevo le voy a dejarlo los ojitos la luta mira 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 por eso les digo uno hay que salir adelante hay que agarrar por ejemplo hay quienes están sufocando hay quienes aquí bueno aquí el hombre acostumbra que solo logró ya y nos vemos pero ahorita que están abiertos estos canales hay oportunidades para muchas mujeres para muchas mujeres que puedan salir adelante si es un canal es una fuente de ayuda porque es una fuente de ayuda ajá pero hay quienes o los emeten para que las ayuden después ahí se van yo he visto mucho en su caso en su canal y la gente de buena bondad ayuda no crean que la gente que les apoya a ustedes es porque tengan de sobra no porque el corazón de ellos es grande y ellos han vivido tal vez las calamidades que nosotros hemos vivido así es y ve el suscriptor ve el entusiasmo de cada integrante también hay suscriptor de que no entiende de que tiene aquí lo que están muchas veces en estos canales son pícaros se hacen lastimosos para que los apoyen después ya valieron gorro eso no hay que actuar porque si no actúa mal termina al fin del tiempo la matanza se acaba se acaba estos youtuberos los señores suscriptores yo creo que hay gente sacrifica por mandarle algo por ejemplo ustedes hacen las fiestas de la navidad para que la madre para que el padre tal vez ellos no tuvieron esa oportunidad ellos que están allá ellos saben lo que es agradecer agradecer si una gente los apoya apóyenlo apóyenlo sentimentalmente también para que vean lo que dicen es verdad yo he visto mucha gente que se ha metido aquí con usted que lloran pero no al final solo logran y se van y se defragan al suscriptor yo he visto gente también que se han quedado con dinero que le han mandado porque al final se pierde el que recibió el dinero así es la verdad siempre se sabe esa es la vida hay que saberla vivir pierde la confianza hay que saber vivir hay que saber actuar todo eso verdad porque la mujer siempre es buena actriz nosotros somos malos actores pero la actriz se sabe actuar nosotros no porque hay veces nosotros lo entregamos de verdad y la mujer no hay mujer de momento hay mujer de futuro a mí me gusta la mujer visionista que vea el futuro no vea el momento el momento cualquiera él puede dar pero el futuro no cualquiera no hubo si mujer de momento hay pero una mujer tiene que pensar en el futuro pero hay quien ha caído en un futuro que no le sirvió allí hablan vea quien ha pedido lo que ha pedido porque hay cosas de que uno es que hay que saber la vivir si es de saber la vivir y es de saber es de la respuesta y ya es de la respuesta es de la respuesta es de la respuesta ¿alguien más? antes yo me acuerdo William que antes la mujer se dirigía por un hombre que fuera trabajador no importara que fuera pobre pero está bien porque antes se proferaba con la pobreza con todo el trabajador que fuera estaba bien ¿cuál es pechuga? aquí hay montón ahí es pechuga ¿y esa carne de quién es? la otra es de ella esta carne ¿quién es? con churras pongo las pilas también la carne de cuasada es de ella sin hueso dale, dale, dale dale, dale dale, dale dale, 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 dale, dale señor se acuerda que todo me lo nota a mí ¿verdad? sí bueno, pues yo quisiera que mejor comiera ¿verdad? sí fue un provecho vamos a comer gracias gracias bueno y no va a ser la última vamos a ir a echar la chichimeta vamos a ir voy a rentar un rancho voy a rentar un rancho en la barra pero hay que comprar todo para ir a cocinar allá ah, sí lo voy a acabar de solgar leoc no, yo puedo batir hue4 un rancho que yo los huevos cap DESc no, quiero no, la goza la leche madura la leche A equivocados los dieron a uno a otro. ¿Por qué? Que era picado el mío. El blanco era el mío. Ah, el blanco era suyo. Tome pues. Ana, ¿esto ya pidió? Ya pues el otro es mío. Las papas fritas. Papas fritas ya. Porque mire la fruta. Deme ese es mío. Ok, tortillas. Gracias, Len. Las tortillas son dos. Ok. ¿Se las den bienvenida? Sí, a mí. El trinche. ¿Sabes por qué me abrieron en Canadá?